Candelario La canción de las mariposas Es muy difícil Alcanzar las mariposas Vení, maripositas En alta mar Un barco En alta mar Un barco de alta mar En alta mar ¡Abuelo! Hola, mis niños ¿Y vos qué haces, abuelo? Aquí componiendo unos versitos O bueno, intentándolo Pero como que no atrapaba las palabras ¿No atrapaba las palabras? Sí, a veces cuando uno quiere escribir un versito Es como si las palabras estuvieran volando por ahí Y hay que estar muy atento para atraparlas en el aire Abuelo, mira Una palabra para tu canción Sí, podría ser mariposas ¿Y como qué se les ocurre? Que son lindas si vuelan Que van de flor en flor A ver, intentémoslo Trata de cantarlo, Guille Son lindas si vuelan De flor en flor ¿Qué más podemos cantar? Ya sé Podemos hablar de los colores Y las formas de las mariposas Claro que sí ¿Y de todo lo que hacen? Por supuesto Pero a ver ¿Qué es lo que hacen las mariposas? Vamos al bosque a observarlas Sí Y a seguirlas a donde vayan Esto me sirve Soy mariposa Soy mariposa Y yo, rastreador de mariposas Creo que estamos listos Mariposa a la vista La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la Dije Ya había encontrado una señal Ups Candelario, vení Mejor a buscarlas Volando como mariposa Pero yo quiero ver de cerca sus formas y colores. Para eso es el rastreador. Detectan una mariposa. ¡Mariposa a la vista! ¡Mariposa a la vista! ¡Mariposa a la vista! ¡Abuelo! Las mariposas son muy rápidas para mi rasqueador Bueno, ya vas aprendiendo un poco más de ellas ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Las mariposas son muy amigables! Estuve jugando con una de ellas ¿Qué tal si agregamos otro versito? Ahí viene la mariposa volando de flor en flor Ahí viene la mariposa mostrando su color Ahí viene la mariposa volando de flor en flor Ahí viene la mariposa Por el bosque con... por el bosque con... Sabor, olor, amor Por el bosque con calor Creo que suena mejor por el bosque con amor ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Eso! ¡Muy bien! Rápido mueven sus alas Y muy amigables son El sol les da mucha fuerza Que alegra su corazón ¡Gande! ¡Vení! ¡Quiere que la sigamos! Ahora regreso, abuelo Voy a atrapar más palabras Por el bosque con amor ¡Gille! ¡Mira estas figuras! ¿Qué parecen? No sé Parecen... Unas hojas ¿Y si la volteamos? ¿Qué parece? Parece un paisaje ¿Quieres mostrarnos algo? ¿Pero es un secreto? Candelario, ¿esto qué es? Me parece que es... ¿El reino de las mariposas? ¡Apuelo! ¡Ya tenemos más palabras! A ver, ¿quién dijo limonada? ¡Bien helada! ¡Yu! 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 Gracias, abuelita Abuelos, estuvimos visitando un lugar mágico ¡Sí! ¡El reino de las mariposas! Y les tomé fotos Abuelo, las mariposas nos dieron a probar ¡Mmm! ¡El néctar de las flores! ¿El néctar? ¿Y a qué te supo el néctar? Sabía como a... ¡Mmm! ¡Mmm! A chispitas de chuntaduro con miel Las mariposas tienen una lengua larga Como un pitillo para chupar el néctar La reina de las mariposas fue muy bonita ¡Sí! Ahora Gille es una de sus princesas Pero lo mejor, abuelo, es que tenemos más ideas para la canción ¡Je, je, je! ¡Ahí viene la mariposa volando de flor en flor! ¡Ahí viene la mariposa mostrando su color! Rápido mueven sus alas Y muy amigables son El sol le da mucha fuerza Y giran de la emoción En las figuras de sus alas Vuela mi imaginación Buscando el néctar de las flores Dulce y sabrosón Les quedó muy bonita la canción ¿Qué tal si la cantamos todos juntos? ¡Sí! Ahí viene la mariposa volando de flor en flor Ahí viene la mariposa mostrando su color Ahí viene la mariposa volando de flor en flor Ahí viene la mariposa por el bosque con amor La, 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación A continuación, Perinola ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!